¡Ah! 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 ¡Se matió de leche! ¡Disfruta de leche! ¡Garbarino lo mete! ¡Sólo se vive una vez! TV, DC, 32 folgadas nobles, en 30 putas, en 13119, pesos con 97. ¡Garbarino! ¡Sólo se vive una vez! Vení a disfrutar. No te quejes, Nini. No está pasando ni más ni menos que lo que vos querías. El pelado se va a casar con la garza. Romita va a tener a sus papás. Van a ser todos felices. La garza va a ser más buena. Es lo que querías. Nini, Romita, ¿qué haces con Arturo? Lo traje acá porque era un buen lugar. No, este no es un buen lugar. ¿Tu papá sabe que está acá? No, por eso lo traje, porque era un buen lugar para el gato. ¿Y vos qué haces acá? Yo... nada, estoy tratando de escaparme un poco. ¿Escaparte de qué? De mí misma. Nada, no importa nada. Cosas líos de grandes. ¿Vos cómo estás? Estoy extrañando a Nini. ¿Y yo quién soy? Nini, pero... Están o cuando eras los dos y te veía más tiempo. ¿Nunca volvías a contar por qué te fuiste? No, es una historia muy larga. Ahora mejor hagamos otra cosa, una cosa mucho más importante. Ok. O vamos a hacernos muchos mismos que las dos no necesitamos. Las dos no. Los tres. Ay, no, 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 no me diga que es su cumpleaños. ¿Es su cumpleaños? No. ¿No? ¿Y alguna fecha patria? ¿Algún aniversario? ¿De qué hablas, Carmen? Por el festejo, ¿no? ¿Vas a festejar algo? Decime una cosa. ¿En alguno de esos cursos que dice tu currículum que hiciste no te enseñaron a ser discreta o esa materia la reprobaste? No, sí, sí. Lo que pasa es que la vi tan contenta, tan contenta que dije capaz lo quiere compartir, ¿no? Seguro. Claro, claro. Lo pensaste mal. ¿Eh? Justamente estoy buscando un lugar para festejar en soledad. A ver. ¿Crees que ya lo encontré? Ay, Romita, si supieras lo importante que sos para mí. Sí que lo sé. Además de mi papá, soy la persona que más quiero. No, 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 no. Me trajo Lini porque es un lugar que a ella le gusta mucho. Bueno, ¿a qué le tiene alergia? El polvo debe ser, ¿no? Claro, el polvo, sí. No, no, el polvo no me da alergia. Debe ser algún animal con pelos. Tiene que ser un animal. Los gatos, por ejemplo. ¿Por qué se miran? No, 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 por eso. Acá hay muchos gatos de plástico, de silencio, ¿no? Alguien tiene que haber traído un gato de verdad acá adentro. ¡No! Por favor, qué locura. ¿Cómo se le ocurre? Bueno, vaya, vaya yendo porque no sé para qué vino. A festejar algo, ¿no es? La copa. Sí, algo muy importante que me pasó. ¡Ay, maldita pata, no es cierto por qué existe todavía! Y lo que pueden observar aquí arriba es la galería de los retratos de nuestros embajadores. Cada uno de ellos tiene un porte vikingo y unos ojos celestes impresionantes de una cabellera dorada al viento. Pero luego se quedaron pelados por su estrechez mental, su desconfianza y sus prejuicios. No, 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 Viquita, no, 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 no te puedo creer. Te peleaste con el rubio, no. Che, che, qué mal. Pero que poco te duró el sueño de segunda dama de la embajada. Muy triste me pone, te juro. Bueno, querido comensales, este... Nosotros salimos de este cuadro porque, bueno, en un tiempo hubo un embajador que le llamábamos Jack, el estornudador. Y, bueno, estornudaba, estornudaba, estornudaba y recién hicimos como una recreación de, bueno, de la situación con Celina. Gracias, muchas gracias. De nada, permiso por acá porque cosita nos va a disparar. Bueno, ¿quién acompaña? ¿Por acá? Fíjate si puedes terminar con esto hoy y después, en todo caso, a esto vemos si se puede hacer mañana. ¿Qué están haciendo acá? ¿Canteros nuevos? Sí, la señorita arquitecta está full, no sé qué está haciendo acá todo el día. Seguramente buscando nuevos chicos para histeriquear, como siempre. Es asquerosa. No la puedo ver, no la puedo ver. Bueno, parece que coincidimos en algo. Sí. ¿Vos por qué lo odias tanto por Martín? No. No, está disparada, no la puedo ver desde el primer día que apareció. No, es un telhase de maestro Cirule, la vez que viene, te quiero enseñar cosas nuevas. ¿Quién le ganó? ¿A quién le ganó? Por favor. ¿Qué tal, chicas? ¿Pasa algo? Sí, pasa que queremos saber quién sos. Pero esa es una tarea muy difícil porque soy una chica con muchos secretos. Ah, muchos secretos. Claro, con esa carita de escondedor, le decimos la verdad que estás buscando. Y a nosotras no nos mientas, no nos vas a pasar por arriba. No nos llegues ni a los talones, querida, y especialmente a mí. A mí también. Les cuento que lo que estoy haciendo realmente no les importa. Y ahora tengo que seguir trabajando, así que ustedes están libres para seguir jugando a las muñecas. O a los ponis, si les gusta. Bueno, no es la primera vez que hay problemas entre ustedes, así que quiero saber qué pasa, muchachos. ¿Qué pasa entre ustedes? Díganmelo. Angelito, ¿qué haces ahí? El embajador nos está retando a Martín y a mi hermano. Yo estoy seguro que la juan está echando a un embajador. Ah, perfecto, ¿eh? Escuchando detrás de las puertas. Qué buen ejemplo para los niños. Lo aprendí de vos, esto, ¿verdad? No, no puede ser. No, no, ni él. Si sos experto en escuchar, trae la puerta. Lo que pasa entre él y yo es un asunto nuestro que lo vamos a resolver entre nosotros. ¿Cómo no resuelven a las trompadas? ¿Por qué te metes, Tomás? Es una cosa nuestra, el hijo. Me meto porque tengo un hijo con un ojo morado y tengo un... Blas. Sí, ya son más que un empleado. Bueno. ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? Parece que Juancito se lo está metiendo en el bolsillo al embajador. ¿No estás segura? Sí. No es calofriante. Quiero saber qué fue eso tan grave que pasó. A ver, cuéntenme. No te pienso contar nada. Yo no tendría problemas en contarle, pero si su hijo decide no hacerlo, voy a respetar esa decisión. ¿Vas a explicar que te haces el buenito pedazo de chupamedias? ¿Qué te piensas que te van a dar un ascenso? Ya llegaste a tu techo, ¿eh? No, no, no. No le falté ese respeto, ¿eh? No te aproveches de la situación. ¿Qué pasó, Juan? A ver, contame que es un problema en mujeres. ¿Todo esto es por alguna mujer? Algo así. Bueno, listo. Yo no me voy a quedar acá porque no tengo por qué darte explicaciones si yo no vivo en esta casa. Así que ya está, me cansé. Yo, señor, quiero pedirle disculpas en nombre de los dos y prometerle que esto no va a volver a pasar. Está bien, prometetelo a vos, Juan. Que te entre en la cabeza. A las mujeres se las gana con sentimientos, con palabras, con el corazón abierto. No a las trompadas. Hay veces que eso no da resultado igual. Pero por lo menos uno se queda con la conciencia tranquila que hizo lo que pudo. ¡Llévate ya mismo a ese animal de la pajada! No, hasta que me digas que se puede quedar en esta casa. ¡Di los sueños, Cecilia Ceripal, se va ya mismo a la pajada! ¡Y Arturito no come, Garza Girández! ¡Veas, sí! ¡Va, lo de Cecilia, me corta la circulación de la sangre, me cierra los pulmones, no me deja respirar, escandudo, todo el tiempo, me da tos! ¡Ay, pero es hasta que te acostume, Emilia! ¡Salí de acá! ¡Salí de acá! ¡Cecilia, salí de acá con ese animal, por favor! ¡Salí de acá! ¡No me pases, Rosalí! ¡Cecilia, Cecilia! ¡Dale, por favor! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, con ese animal! ¡Ay, qué exagerada! ¡Ay, Romita, voy a hacer lo imposible para tratar de que el gato se quede acá, pero lo veo medio difícil, ¿sabés? Si vos que sos mi mamá del alma y no podés hacer nada, ¿yo qué hago? No sé, ahora anda a jugar afuera con Arturo, que si la garza vuelve a tener otro ataque, estamos podridas, dale, vamos. Ah, ah, señor Parker, quería hablar con usted un segundo, ¿puedo? ¿Qué? Eh, no, que lo quería felicitar porque me enteré que se va a poner de novio con, se puso de novio con la señorita Selena, y aunque yo no quise escuchar... No, pero escuchaste. Bueno, sí, pero lo importante es que lo quiero felicitar y que, en rigor de verdad, a mí la verdad que ella al principio me parecía realmente insoportable. Sí, después de eso me empezó a parecer un poquito más bancable y ahora sinceramente pienso que, bueno, que es la mujer ideal para que esté con usted. Bueno, tardaste en aceptarla, veo. Sí, porque yo soy un poco así, como medio exigente con las mujeres, usted sabe. Pero bueno, eso por un lado, y por otro lado le quería, con respecto al tema de que usted pensó que yo le había cubierto a mi prima Nini, con toda la... Sí, no, ¿sabes qué? Ya pasó eso. No quiero hablar de eso. Ah, ¿me cree que yo no sabía? No, no, no te creo. Lo que creo es que Nini te envolvió de alguna manera para que no digas nada y vos, como sos el primo, bueno, no dijiste nada. Bueno, yo... Y con respecto a la de Selena, bueno, me alegro que la aceptes. Yo estoy tratando de hacerlo mejor. Bueno. Por eso me voy a casar con ella y veré. ¿Ah, se va a casar con ella? Sí. ¡Ay! ¿Qué te pasa? ¿Por qué te pones así? ¡Ay, no! ¿Por qué? ¡Ay, me emocioné! ¿Por qué? Sí, soy así sensible, me emociona. A veces las bodas y todo, y que soy chiquito. ¿Por qué? Siempre decían, no le digan a Nico que... que tal y cual se casan porque él ya enseguida pianta el lagrimón. No.